¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Aylen, aylen! ¡Aylen, aylen! ¡Aylen! ¡Aylen! ¿No les da miedo estar aquí? Sí, obvio. Pero yo el próximo año, o sea, yo me voy, yo no voy a seguir aquí. Bueno, es como obvio, después de todo lo que ha pasado, yo creo que lo hemos deseado, que tengamos que ir. ¿Y qué pasará con ellos? Bueno, va a tener que atormentar a algún niño, a los que queden en el colegio. No, 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 no.